¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero besarte, vivo pensando en ti y tú pensando en mí Quiero tenerte, quiero besarte, vivo pensando en ti y tú pensando en mí Quiero tenerte, quiero besarte, quiero que nunca te vayas mi amor ¡Suscríbete al canal! Quiero tenerte, quiero besarte, vivo pensando en ti y tú pensando en mí Quiero tenerte, quiero besarte, vivo pensando en ti y tú pensando en mí No sé si pueda parar el tiempo, siento la fuerza de mi corazón Tu energía me hace vibrar, bailemos juntos, vamos a volar Quiero tenerte, quiero besarte, vivo pensando en ti y tú pensando en mí ¡Suscríbete al canal! 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 Y baila el mundo 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 Y baila el mundo